Me informan desde mi humilde aposento que aparece que Baby Lara está en camino también nos cita con el ginecólogo en un ratito para ver qué es ese líquido que ha perdido Cory y si es el líquido amniótico Larita nace en las próximas 24 horas así que podemos estar muy próximos a conocer a nuestra bebé a tomar las cosas con calma con paciencia y que sea lo que Dios quiera cuando todo el tiempo nos dijeron que teníamos que aprovechar el dormir dormir mucho que después nunca más íbamos a poder dormir así que cuando termino la cistita creo que hoy vamos a tener una noche dura y larga hay que estar descansados así que última siesta nada ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?